Desde el pasado 7 de julio se reportó la desaparición del mexicano Carlos Aranda en Canadá. Ayer el presidente López Obrador recibió un informe por parte de autoridades canadienses sobre este caso y hoy tenemos la comunicación con su papá. Nos toma la llamada esta tarde el señor Octavio Aranda. Gracias por tomar la comunicación, señor Octavio. Buenas tardes. Buenas tardes, Artel. De hecho, ya nos mandaron por día correo el informe, pero todo viene en inglés. Entonces, Relaciones Exteriores nos dijo que esperáramos, porque como son varias páginas, ellos van a tratar o a traducirlo para que no nos hagan llegar en español. Entonces, hoy sería esto. Hoy conocerían ya ustedes la versión en español para tener más claro el panorama o cómo están realizando la investigación en Canadá. Exacto. Hoy espero que hoy me lo manden o me lo entreguen para que yo ya, en base a eso, pueda yo emitir mi declaración en base a lo que hicieron o no hicieron los de la Policía de Canadá. Pero, señor Octavio, habíamos tenido conocimiento de que la investigación estaba retrasada, había algunos problemas, ¿no? Usted nos había comentado en algún momento. Sí, de hecho, yo no estoy de acuerdo con la Policía de Canadá, porque la Policía de Canadá no hizo nada en el momento que se requería. Ellos empezaron a hacer eso a raíz de que fui con el presidente, pero en el momento no hicieron mucho, que dejaron pasar un mes. Y eso, pues, lo saben muy bien. Yo por eso voy a esperar el reporte para, en base a eso, yo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y decirles a las autoridades aquí en México que busquen la manera de presionar, porque si es el informe que yo ya sé que no hicieron o que hicieron llamadas y ese tipo de cosas, no, debe ser un informe concreto donde ellos hayan seguido pistas. Señor Octavio, ¿qué es lo último que recuerda de su hijo la última comunicación que sostuvieron? Pues fue un mensaje de voz donde me decía que yo estuviera, que pensara yo unas cosas que él dejó, por ejemplo, dejó una bicicleta y me dijo que yo la usara. Esa fue la última conversación que yo tuve como un día, dos días antes de su aparición, pero quien estuvo más en contacto con él fue mi esposa. Él le habló el día seis diciendo que él se reunía ahí con... iban a cenar, o sea, en el momento de los hechos le mandó mensajes de voz que iban a cenar con esos compañeros que estaban con él la última vez. Eso fue lo último que supo de su hijo. ¿Y tiene usted idea de algo que pudiera haber sucedido? ¿Hubo contacto con sus amigos? ¿No hay nada más? Pues no tengo idea, más que todo lo que hemos dicho es declaraciones y la versión de su amigo Ángel, que estuvieron ahí, que hubo un convivio y que de ahí salió corriendo mi hijo. Eso es todo lo que sabemos nosotros. Señor Octavio, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y si nos permite, seguimos en contacto con usted hasta conocer qué es lo que dice este documento. Exacto, con ustedes voy a estar pendiente, ya no más que yo lea el informe, pues voy a dar la información si estoy de acuerdo o eso ya sabía yo, o qué es lo que hicieron o no hicieron. Bien, muchísimas gracias, señor Octavio, y buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.